El sábado por la noche la defensa del exsecretario de finanzas Humberto Suárez López puso a disposición del juez los bienes inmuebles que garantizan los casi 50 millones de pesos que se fijaron como fianza para llevar a cabo su proceso en libertad, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora. Son garantías inmobiliarias, desconozco a ciencia cierta que suene redundante propias o propiedad de un tercero que se fije como fiador de la persona, un tercero puede venir a responder por una persona, pero deben existir avalúos suficientes que garanticen precisamente que la cantidad que está sujeta precisamente a garantía es suficiente con los inmuebles que han sido determinados. Estos se graban. En entrevista el magistrado presidente dijo que será el mediodía de este martes cuando el juez determina si dicta la libertad o autodeformar prisión al exfuncionario estatal, pero cualquiera que fuera la resolución la llevará fuera de la cárcel porque goza de los beneficios de la cárcel. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En medio de lágrimas, aplausos, canciones de mariachi y un grupo norteño, el pueblo de Tanuato dio el último adiós al alcalde Gustavo Garibay García, asesinado el pasado sábado cuando salía de su casa. Alrededor de las 15 horas, en la plaza principal de Tanuato se realizó un homenaje póstumo al extinto Edil. Los aplausos recibieron el féretro cuando salió de la presidencia municipal. En los portales de la presidencia municipal, el síndico José Ignacio Cuevas Pérez recordó a Gustavo Garibay. Al término, rodeado de familiares y amigos, el ataúd fue trasladado al santuario del Santo Cristo Milagroso, donde se ofició una misa de cuerpo presente. De ahí salió el cortejo fúnebre hacia el panteón municipal. Las canciones preferidas del fallecido presidente municipal se escucharon en el Campo Santo, mientras era sepultado en el mausoleo de la familia. Con información de Andrea Fernández, te informa Cuasar TV. La Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, María de los Ángeles Yander Alzaragoza, dijo que este nuevo esquema comenzará a operar en la capital del estado a partir del 8 de marzo de 2015. El Congreso del Estado determinó que el Nuevo Sistema inicie el 8 de marzo de 2015 en Morelia y Zitacuaro y en agosto en Zamora y Uruapan. Yander Alzaragoza señaló que pasará algún tiempo a partir de esta fecha para observar en el estado la modalidad de juicios orales. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Tras la muerte del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay García, el presidente municipal destituido de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, dice temer aún más por su vida. Sí me preocupa mi seguridad y me preocupa la seguridad de mi familia, que está expuesta. Pero bueno, pues qué puedo hacer, si cuando presidente solicité seguridad y no me la dieron, ahora como expresidente, pues menos, es más fácil quitarme el cargo que darme seguridad para regresar a mi municipio. En rueda de prensa, Valencia Reyes dijo que actualmente ya no cuenta con nada de seguridad, lo que lo hace más vulnerable ante un atentado y calificó a la familia Farías como sus principales enemigos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Estudiantes de las normales de Michoacán arribaron al Centro Histórico de Morelia y bloquearon un tramo en la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno para exigir que no se reduzca la matrícula de estudiantes en los planteles del estado, como planteó la Secretaría de Educación. Parámetros para evitar o lograr que el cierre de las mismas normales. Con pancartas y consignas, los estudiantes se pronunciaron también en contra de que el 6 no se ha tomado como una calificación aprobatoria. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El legislador priista, Olivio López Mújica, dijo que se realizó un consenso con el Cabildo de Tepalcatepec para que Sergio Rodríguez Mora entrara como presidente provisional de dicho municipio y supliera a Guillermo Valencia Reyes sin especificar el tiempo exacto. La misma ley contempla que es por el término en lo que se generan las condiciones para que pueda regresar el alcalde electo popularmente, así lo establece la fracción tercera del artículo 50 de la ley orgánica, entonces será mientras se generan las condiciones para que pueda retornar a gobernar y concluir su mandato. Señaló, esta acción se debió debido a la ausencia física de más de 60 días del edil electo Guillermo Valencia Reyes en Tepalcatepec. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo contará con la presencia de Raymond Nitra, hijo del afamado arquitecto moderno Raichard Nitra, quien impartirá dos conferencias en el auditorio de la institución, así lo manifestó la jefa de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Arquitectura, Katherine Ettinger. Vamos a recibir un invitado especial que se llama Raymond Nitra. Él es hijo de uno de los grandes maestros de arquitectura moderna a nivel internacional. Su papá hizo, por ejemplo, la primera casa de acero que se construyó en Estados Unidos. La doctora de la Facultad de Arquitectura recordó que Richard Nitra tuvo mucho interés en Latinoamérica, visitando incluso parte del territorio michoacano como el pueblo mágico de Pátzcuaro. Para Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.